Yo sé que contigo puedo darme a conocer tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Yo sé que contigo hay mucho por recorrer y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga y real La que soñé encontrar Te digo Que amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas Son de verdad Y amigos como tú Nos traen alegría Y yo soy cada día Que trae luz a nuestra amistad Ya sé que contigo siempre hay magia alrededor Eres especial y sé que ya eres parte de mi vida Te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga y real La que soñé encontrar Te digo Que amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas